Música Amigos de DeraTV, es un gusto estar esta noche en esto que es Instrumenta Oaxaca 2013 acompañado de Marcia, una gran trompetista directamente desde el Distrito Federal No, ¿cómo? Trombonista Trombonista, yo ya cambiándote el instrumento, ¿no? No, pero nos damos cuenta que eres un experto De la misma familia de instrumentos Oye, cuéntame, ¿qué onda con Instrumenta Oaxaca? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo formaste parte de todo lo que tiene que ver con este gran evento? Bueno, en esta ocasión para mí fue la primera vez que vengo, no siendo estudiante porque siempre había participado como estudiante o participante de instrumentos Y ahorita ya me invitan, ya estoy más grande, entonces ya me invitaron a ser parte de la coordinación de eventos, de actividades académicas Y pues es la misma emoción que cuando estás participando del todo a estar apoyando también a los chicos a hacer sus actividades Oye, eso es lo importante, ¿no? La gente que no se dio la oportunidad de poder asistir y formar parte de Instrumenta Oaxaca 2013 se perdió de mucho porque bueno, trajeron a grandes músicos, a grandes artistas de diferentes partes de México a Oaxaca, ¿no? Porque, o sea, Oaxaca es cuna de arte, cuna de música, cuna de grandes artistas y lo importante es eso, apoyar el talento oaxacaño Sí, en esta ocasión se trajo un cartel impresionante, o sea, de los mejores exponentes de instrumentos de metal que hay en el mundo Como son el maestro Pacho Flores, Chimo Bicedo, Christian Lindbergh, que bueno, ya es una leyenda y sobre todo entre ellos el maestro Roger Bobo Así como Craig Morris también que fue trompetista de la Chicago Symphony, formaron así una planta académica en la cuestión de los metales impresionante Por la cual hubo una convocatoria muy muy grande por parte de estudiantes de todo el país, ¿no? Y pues vinieron los mejores, cada alumno hace un proceso de audición en el cual mandan un video y los mismos maestros seleccionan a los participantes Entonces ahorita estás escuchando a los mejores estudiantes del país, a los más activos, más interesados Y bueno, pues que mejor que en una ciudad como Oaxaca que se presta para la realización de todos estos eventos, ¿no? Efectivamente, si ustedes se perdieron Instrumenta 2013, el siguiente año no se lo pierdan Que se den la oportunidad, si les encanta la música, si les encantan los metales, los instrumentos, que se den la oportunidad de vivirlo, ¿no? Exacto, sí, 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 pues mira, de hecho ahorita estamos viendo un grupo aquí en uno de los conciertos tradicionales de Instrumenta que se llama El Andador Y en este andador pues se dan cita o se dan lugar los grupos que van formando los mismos estudiantes una vez que van llegando aquí Y se encuentran entre ellos y arman un grupo y se avientan a tocar, ¿no? Y exponen su calidad artística, sus propuestas, la música que les gusta, o sea, te vas a encontrar desde chavos que tocan música clásica Hasta gente que toca música popular, de todo, o sea, banda, o sea, aquí se da lugar para todo, ¿no? Para todos los gustos y todos los géneros, entonces, pues muchas gracias Marcia Enhorabuena por ti, por este éxito que es Instrumenta Gracias por venir a Oaxaca y formar parte de esta historia Gracias a ustedes y gracias por la invitación Saludos a la cámara Adiós Saludos al DF Saludos al DF Gracias Gracias Saludos al DF